Hola amigos, espero estén teniendo un excelente fin de semana. Y pasamos a las informaciones con esta mega noticia que les traigo en esta mañana. Se trata de un homicidio cometido por la Mara Salvatrucha en el municipio de Comasagua, Departamento de la Libertad, por el cual nuestro presidente ha reaccionado de inmediato ordenando un mega operativo con 2.000 efectivos militares para desarticular a los terroristas que se encuentran en este lugar y dar con los responsables de este homicidio. Vamos a darle lectura a este video para escuchar su contenido. Buenos días compañeros, efectivamente en estos momentos ustedes pueden observar en las imágenes las capturas que se han registrado en las últimas horas luego del intenso operativo que se ha llevado a cabo en el municipio de Comasagua, Departamento de la Libertad. También estamos observando el desplazamiento del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Ríaz Achicas, y también al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Hoy en unos minutos estaremos obteniendo las declaraciones de las autoridades con respecto al trabajo que se ha estado realizando durante las últimas horas. También el dispositivo que se va a seguir efectuando en horas de la mañana de este domingo 2 de octubre. En estos momentos vamos a esperar la conferencia de prensa, mientras también nos instalamos para que ustedes puedan observar el fruto de este dispositivo que se ha llevado a cabo en las últimas horas. Son cuatro los capturados que hay en estos momentos, según nos han informado las autoridades. Vamos a mostrarles justamente las personas que han sido capturadas. Estamos hablando de... son seis las personas capturadas, entre ellos cinco hombres y una mujer. Son miembros de estructuras criminales que han sido reportados y sobre todo han llevado mucha zozobra a los habitantes de este municipio, pero gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad, al trabajo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, sobre todo por mandato del presidente Nayib Bukele, pues este trabajo se ha intensificado, esto también en el marco del régimen de excepción. Hacemos hincapié en esta importante información. Son seis las capturas preliminares que se reportan en estos momentos en el municipio de Comasagua. Obviamente vamos a tener las declaraciones también del ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, que nos estará ampliando esta información. Recordemos que son dos mil efectivos de la Fuerza Armada, más los elementos de la Policía Nacional Civil, también la sesión táctica operativa que se ha estado desplazando desde muy temprano, desde horas de la noche del día de ayer, pues sobre todo en la zona rural, zona muy apartada del casco urbano de este municipio, donde también ya se reportan estas capturas. En estos momentos vamos a presenciar las declaraciones del ministro de la Defensa, René Francis Merino Morroy, y posteriormente vamos a escuchar al director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Bueno, el trabajo que estamos realizando junto con la Policía Nacional Civil, nos ha permitido la ubicación de seis personas que también la colaboración de la población, ellos fueron ubicados por elementos de la Policía en el nuevo asentamiento El Rosario, que pertenece al municipio de Comazagua. Estas personas, algunos de ellos, tienen tatuajes alusivos a la MS, lo que comprueba que son parte de la estructura que opera en este sector, que obviamente son parte de la estructura que cometió el asesinato este día de una persona. Y son los primeros resultados que tenemos, vamos a seguir realizando este trabajo, y en la medida que vayamos teniendo más información y que la Policía continúe haciendo su trabajo de inteligencia, podamos ir ubicando al resto de integrantes de la MS. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Bueno, muy buenos días a todos. Este día estamos iniciando el cerco, el cerco en lo que es el municipio de Comazagua y otros lugares aledaños. Lo que pueden presenciar en este momento es la captura de seis personas que son sospechosos de pertenecer a los Whitmer, Loco Salvatrucho. Es una clica que ha estado operando acá en este municipio. Y este día, este día iniciamos en la búsqueda y captura de estos miembros de la estructura y así también buscar a los responsables de haber asesinado a un mandador que es originario de este municipio. La Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, va a estar desarrollando estas actividades y la única finalidad es garantizarle la vida y protegerle los bienes a la familia salvadoreña, a las familias que viven en este municipio de Comazagua. Un preliminar de estos presuntos pandilleros. Se presume que son miembros de la Mara Salvatrucha y que se han encargado de delinquir en este sector. Ustedes pueden observar en estos momentos en imágenes a cada uno de ellos. Recordando, son seis las capturas que por el momento se reportan en este municipio de Comazagua, como ustedes lo pueden observar en las imágenes. Estamos hablando de cinco hombres y una mujer. Posiblemente, según avance de las investigaciones, las autoridades eran brindando mucho más detalles sobre los delitos por los cuales se les acusará a estos sujetos y todo el proceso legal. Hay que recordar a toda la población que el operativo continuará durante este día. En los próximos minutos continúan también las incursiones en la zona rural de este municipio, en la zona montañosa, donde la comunidad, los habitantes, también han dado información que los pandilleros han huido a ese sector para no ser capturados por las autoridades. Pero en los próximos minutos estarán siendo desplazados tanto elementos de la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil para ubicar a estos pandilleros y llevarlos atrás de las rejas. Esto también, como lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, para acabar con los pandilleros que han llevado zozobra a la población y que han delinquido en todo este sector. Así es que vamos a estar pendientes de toda esta información y acompañando también a las unidades de la FAES y la PNC que en los próximos minutos se estarán desplazando a distintos puntos. Y ahí tenían, señores, el resultado de este megaoperativo. Ha sido con seis capturas de delincuentes de la Mara Salvatrucha. Claro que el operativo seguirá en su expansión hasta dar con todos los integrantes de esta clica en ese municipio para limpiar definitivamente ese municipio de estos delincuentes. Enseguida vamos a ver los tweets que ha traído nuestro presidente Nayib Bukele en reacción a este operativo y a estas seis capturas. Y aquí tenemos, señores, lo que ha tuiteado nuestro presidente Nayib Bukele y dice lo siguiente. Este sábado detectamos que la clica Wilmer Loco Salvatruchos del programa Libertad de la MS-13 aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua. Dos mil soldados han cercado todo el municipio. Sabemos que los pandilleros siguen ahí dentro. Y continúa diciendo nuestro presidente. Los equipos STO de la policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que lograron evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más hasta que el último pandillero sea atrapado. En unos días, la clica Wilmer Loco Salvatruchos que atemorizó a Comasagua durante décadas dejará completamente de existir. Y ahí teníamos las palabras de nuestro presidente y sabemos que será tal y como él dice, señores. Estas pandillas tienen que desaparecer, dejar de existir para siempre en todo el territorio de nuestro país. Y para ello, todos los que han sido víctimas de estas pandillas tienen que colaborar en cada juicio de cada delincuente para acumularles más y más pruebas para que sus condenas sean largas y que no salgan tan fácil de la cárcel. Y bien amigos, esta es una mega noticia que les he traído en exclusiva para que ustedes se mantengan siempre bien informados. Espero se suscriban a mi canal, me regalen un like y activen la campanita para nuevas notificaciones de nuevos videos. Hasta pronto amigo, cuídense y que Dios los bendiga.